Luego de 10 meses de negociaciones, Ecuador y China firmaron un Tratado de Libre Comercio. Este acuerdo, que forma parte de la Política de Apertura Comercial, permitirá que el 99.6% de las exportaciones ecuatorianas ingresen a este mercado con 0% arancel. Productos agrícolas y agroindustriales como el camarón, banano, cacao, café, rosas y flores, entre otros, serán los beneficiados. El presidente de la República, Guillermo Lazo, afirmó que en años anteriores la relación con China sufrió un declive. Sin embargo, en el 2022, las exportaciones no petroleras alcanzaron los 5.700 millones de dólares. Es decir, 2.082 millones más que en el año 2021, un incremento del 58%. Con este acuerdo podremos tener beneficios arancelarios en más de 800 productos. Con el acceso de nuestros productos a China tendríamos un aumento de 3.000 a 4.000 millones de dólares adicionales en exportaciones proyectadas. Con China se tienen relaciones comerciales desde hace más de 40 años. Sin embargo, estas exportaciones han sido limitadas. Afortunadamente, con el acuerdo se lograrán que nuevos productos ingresen al país asiático. Así lo afirmó el presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Chino, Gustavo Cáceres. Este gran mercado con más de 1.400 millones de personas. Pero estas exportaciones, a pesar de ser el principal destino, están limitadas por no tener acceso a una gran variedad de productos que Ecuador puede ofrecer. Recordemos que China tiene una balanza alimenticia deficitaria, lo cual lo obliga a buscar alimentos fuera de su país como tal. Y Ecuador tiene que aprovechar esta oportunidad. Para que entre en vigencia el acuerdo, hay dos instancias que deben cumplirse. El dictamen favorable de la Corte Constitucional y la aprobación de la Asamblea Nacional. Nosotros hacemos énfasis y recordamos que este acuerdo comercial generará efectos positivos, pero no es algo cortoplacista, sino que tenemos que verlo en un mediano y un largo plazo. Nuestros representantes tendrán que aceptar, aprobar la entrada en vigencia de este acuerdo, para lo cual nosotros, no solamente como Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, sino que el resto de gremios productivos empujaremos para que nuestros representantes tomen la decisión de forma más pragmática posible. Y de ser así, quizás para marzo o abril del año 2024 podríamos tener ya entrada en vigencia. Al tener arancel cero, tendremos acceso a máquinas y tecnologías más económicas. Además, productos como celulares, vehículos, línea blanca, entre otros, los tendremos a mejores precios. Informo para UCSG Noticias, Daniela Falqués.